A nivel nacional no existe en nuestro país un censo sobre mascotas o animales domésticos, ni mucho menos en situación de calle, por lo que el número de gatos y perros abandonados o que nacen sin hogar es cada vez mayor. Olga Alarcón Ricardes, jefa de salud de Jalapa, reconoció que cada vez hay también mayor conciencia por parte de las agrupaciones protectoras de animales que coadyuvan en las acciones y programas como las campañas de esterilización para controlar la reproducción no deseada de gatos y perros. Una gratitud hacia la ciudadanía porque ha habido una gran respuesta. Ya llevamos de ayer a hoy, ya van más de 70 perros y gatos, entre perros y gatos. Obviamente ha tenido una difusión magnífica en redes sociales y sobre todo la participación de la ciudadanía que ama, respeta a sus animales y eso nos llena de orgullo, de mucha satisfacción saber que estas esterilizaciones pues están haciendo efecto y están llegando a las colonias más vulnerables que tiene Jalapa. Luego del éxito de las jornadas más recientes de esterilización convocadas por el Ayuntamiento de Jalapa, los propietarios de Mascotas ponderaron también la importancia de asumir esta responsabilidad. Ya no queremos gatos en la calle para tener más responsabilidad y no tener más gatitos. Traigo a un perrito, Big Bull, cruzado con labrador y tiene cuatro años. Lo vengo a esterilizar porque es muy callejero y luego ve perras y las quiere montar para reproducirse, pero por eso lo traemos a la esterilización. Porque pues a últimas los que sufren son ellos, aparte de que a veces se lo dejan en la calle y por eso hay tanto perrito en la calle que pues pobrecitos los dejan y pues la verdad no, apenas si puedo con ella para poder tener otras no. Además de fomentar la cultura del cuidado responsable de los animales, la esterilización evita la reproducción indiscriminada y por lo tanto la superpoblación de animales en condición de calle que los vulnera a la desnutrición, el maltrato, la enfermedad y otros accidentes. A través de estas campañas, en lo que va del año, se han realizado de manera gratuita 750 cirugías a perros y gatos y 400 más en las instalaciones de la Unidad de Salud Animal en Jalapa. Leticia Silva, RTV, Más Noticias.